Los padres de una niña que murió en 2009 en Linares como consecuencia de una meningitis no diagnosticada han decidido que en los próximos días van a recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Hay que recordar que un juez ya condenó al SAS en su momento a pagar a esta familia un total de 60.000 euros. El padre de la pequeña ha repartido hoy octavillas a las puertas del hospital San Agustín de Linares donde murió su hija de 5 años. En ella se informa sobre la sentencia que ha dictado un juzgado de Jaén en la que se condena al SAS por no detectar la meningitis a tiempo. Tendrá que pagarles una indemnización de 60.000 euros, aunque ellos piden una sentencia más contundente. En esta se reconoce que la niña murió porque no se diagnosticó correctamente la enfermedad y por tanto no se le suministraron los antibióticos adecuados, solo fármacos para bajarle la fiebre y los dolores. Eso enmascaró los síntomas y la meningitis avanzó hasta que la niña entró en paro cardíaco pocas horas después. Me dicen aquí que la muerte podía tener un 40 o 50% de posibilidades de muerte. Si no hacen nada, no tenía ninguna protección. Si no hacen nada, la niña fallece sí o sí. Ahora los padres recurrirán al TSJA e incluso pretenden abrir la vía penal contra el médico que la atendió. Yo quiero una sentencia donde se reconozca que mi hija no tuvo ninguna oportunidad y que se refleje realmente en la sentencia la crueldad, la poca dignidad que tuvo en su muerte, porque no tuvo una muerte digna. Estuvo sufriendo, no se pasó en ningún momento a la UCI. No se pusieron los medios que la sanidad le podía brindar. El Servicio Andaluz de Salud alega que aunque el diagnóstico hubiera sido correcto desde el primer momento, la niña habría muerto igualmente por la gravedad de la enfermedad.